¿Cómo voy a respirar cuando te falta mi vieje? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, viviendo no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil, si es que es difícil, lo tengo claro, si preguntan por ti, diré Volverás como la primera vez, venga a la que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Volverás como la primera vez, venga a la que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tu beso, no hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la goza Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tu beso, no hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la goza Volverás como la primera vez, venga a la que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Volverás como la primera vez, venga a la que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Simplemente te voy a demostrar que esta chica, esta vez, se va conmigo, cap Se preparó, pero se va conmigo Estás equivocado, mamá Yo sé Se preparó Arriba dice Se lo derrumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañan Como si nada Ella se preparó Se lo derrumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañan Como si nada Se preparó Se lo derrumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañan Como si nada Se preparó Se lo derrumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañan Oye, ella hace lo que quiera Se junta en su nave a quemar la carretera De metal, baile con la música buena Darle champa y siempre te encandela Oye, ella hace lo que quiera Se junta en su nave a quemar la carretera De metal, baile con la música buena Darle champa y siempre te encandela Se preparó Se lo derrumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañan Como si nada Ella se preparó Se lo derrumba, nada le importó Y su novio a ella le importó Y su novio a ella le engañan Como si nada Dice Ay, son unos cuantos chamacos mango Que en la parte muerto Ella se preparó Dice que no le gusta a tú Ahora que la mata soy yo Se preparó Oh, 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 oh Dice Oh, oh, oh Ella se preparó Ay, repítelo de nuevo Mano más arriba a los guabangas Soy yo Se preparó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ella se preparó Y al fin Combinación de la hora Hasta mañana por la mañana Se preparó, se preparó Tra, tra, tra Se preparó y se confió Ella se preparó Venezuela Y su novio a ella le engañan Como si nada Se preparó Tra, tra, tra Vamos allá Ella se preparó DJ Luis Y su novio a ella le engañan Como si nada Se preparó Saludos para mi gente de Venezuela De la victoria de Cuba Combinación de La Habana El aplauso de mi gente ¿Dónde está? Gracias, Casa de la Salsa